Te conocí en la escuela y desde ese momento tú me conquistaste Y nada más por verte tú sabes que nunca me pierdo en la clase Sábado y domingo te juro chiquilla que son aburridos No quiero vacaciones porque eso me impide que esté yo contigo Yo sé que para amarnos aún no tenemos letal Pero estás apartada y serás para el hijo de mi mamá Eres una chiquilla tan bonita y sencilla Como la florecita nacida en el campo bañada del sol Eres mi niña hermosa más linda que una rosa De todas las más bella, mi luna, mi estrella, mi dicha, mi amor Alexis Santomar Si me hace largo el tiempo y espero con ansia la hora de recreo ¿Por qué estar a tu lado y platicar contigo lo que más deseo? Quiero escuchar tu risa, verme en tus ojitos linda muñequita Decirle que me gustas, que tú eres mi niña, mi niña bonita Yo sé que para amarnos aún no tenemos letal Pero estás apartada y serás para el hijo de mi mamá Eres una chiquilla tan bonita y sencilla Como la florecita nacida en el campo bañada del sol Eres mi niña hermosa más linda que una rosa De todas las más bella, mi luna, mi estrella, mi dicha, mi amor